Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la morra de Pacheco, edición crowdfunding, muy ya sabéis, que me gustan tanto. O a la taberna de Pacheco. Bueno, pues estamos aquí con Tutu, que nos viene a presentar King of the Hill, y bueno, pues yo creo que, bueno, sí, saludos y esas cosas. Sí, vamos a pasar la palabra a él, porque ahorita a nosotros no tiene ninguna gracia. Cuéntanos, que... Bueno, King of the Hill es un juego que ahora mismo está en Dercami. Pondremos el enlace aquí abajo para que lo veáis, ¿vale? Sí, es un juego de mecánicas simples, sencillas, es un neurogame, digamos, de colocación de trabajadores, pero con un poco de puteo, porque los recursos que vas a conseguir no son gratuitos, sino que has de pelear por ellos con los otros enanos. Me gusta, me gusta. Ha muerto me de los enanos, somos los líderes de los clanes más predominantes del reino de Dwarfen, y queremos hacernos con la corona. Enanos que pugnan por ser el más grande. Sí, van a hacer lo que mejor se los da a los enanos, que es fanfarronear sobre sus hazañas, sus logros, sus borracheras, y se van a la corte, y no es que se peleen, sino que van a pelearse ver quién la dice más gorda. Yo he matado a Marco con la espada, por yo con los dientes, por yo cabezazos, y que la dice más gorda, pues es quien se lleva los méritos, los puntos de hazaña. ¿Para qué sirven esos puntos de hazaña? Porque en la mano tendremos unos consejeros de enanos, consejeros de los ancianos, que como ha muerto el rey de Dwarfen, pues como no hay descendiente, no hay príncipe, pues son los que votarán quién será el nuevo rey. Entonces, estos enanos tan chulos, que los tenemos por aquí, nos dan unos puntos de victoria, que los tendremos marcados con un escudo aquí arriba, pero nos piden a cambio unas hazañas. Por ejemplo, este de aquí nos pide que tres puntos de hazaña de diplomacia, que es la birra, somos enanos, la birra es la diplomacia, y también nos pide, pues obviamente enanos, dos puntos de hazaña de metal, pues nuestros logros en la minería. Entonces se trata de ir a buscar en el tablero esos recursos, pelear por ellos, esas hazañas, para luego poder influir a estos enanos para que nos bote nosotros. Aparte, ¿qué más podemos hacer? Pues es una corte enana, obviamente, habrá cortesanos, pues habrá más enanos que conseguir, porque al fin y al cabo tenemos que influenciar los enanos que hay en la mano. A medida que vaya a transcurriendo la partida, los enanos los hemos bajado y no tendremos más en la mano, y son los que nos dan los puntos. Pues tendremos para conseguir más enanos y subidos en parroquia en la taberna. Sí, básicamente los parroquianos de la corte y de la taberna son los ancianos borrachos que van ahí, pues, a buscar los votos de la gente. Luego tendremos, como somos llamados, las runas, que las runas es un poco, añade más puteo a juegos, si es que cabe. ¿Qué es lo que hace? Pues transforma una carta de un 1 en un 6, te da puntos gratuitos, te cambia los mites de sitio, te da más recursos, hace un poco de todo. Eso, te da ventajas y rompe un poco el juego y los esquemas de los más tácticos. Eso es igual a las... Y luego, exacto, eso es para los de análisis-parálisis, pues le rompes todo el esquema a tu mano. Y luego está el mercado, que aquí no es un mercado, como está haciendo una corte, es un bardo, un bardo que toca, y lo que hace es cambiar tus gestas por otras gestas. Ah. ¿Quién gana las pujas? ¿Quién gana los recursos? El que es la que es la carta más alta. En caso de empate, ¿quién haya colocado antes? Ah. ¿Sencillo? Sencillo. Las cartas de recursos que vamos a ganar no lo sabemos. Nosotros sabemos qué recursos hay para ganar, pero no qué número hay. Esto es la versión básica. Hay una versión más avanzada, más para los jugones, que se colocan antes las cartas y la gente antes de colocar ya sabe cuántos puntos puede ganar en dichas localizaciones. Pero, como da una ventaja ser primero, porque en caso de empate ganas tú, tenemos la moneda de poder que digo yo, que en este caso es una moneda auténtica, que es un estrecho. Sí, es un yunkie granano, es un estrecho muy chulo, que lo que hace es que el último jugador, como está apoteado porque es el último en colocar, lo que hace es decidir el orden del juego. Sí, sí. Ahí, gracias a gusto. Donde él pone la moneda es donde se va a luchar. Se resuelve toda la acción, se tiran todas las cartas, el que la haya dicho más gorda es quien gana y el dueño de la moneda, el último jugador, elige otra localización y así sucesivamente. Cuando se hayan resuelto todas las localizaciones, se activa el bardo, que el bardo lo que hace es eso, el bardo canta gestas, pues en vez de, te transforma el metal en gestas de guerra, cosas así. Se merca, te cambia unos recursos por otros recursos. Y cuando se ha hecho el mercado, el bardo, se bajan los enanos. Nos bajamos de lo que tengamos de recursos, nos los bajamos en nuestro track de puntuación y nos bajamos enanos de la mano. Cuando se haya hecho esa acción, si tenemos a un enano en la mano, los podemos mantener en la mano. Pero a cambio nos piden que le demos algo a cambio. Y para cada enano que tengamos que mantener, hemos de parar un recurso cualquiera de la mano. Si no los queremos mantener, los descartamos libremente y ya iremos a coger más enanos en la ronda siguiente. Son tantas rondas como jugadores hay. Al final de la partida, al final ganará quien tenga más puntos. Los puntos, obviamente, serán los enanos. Las runas, las no usadas durarán un punto y hay otras runas que sí que darán puntos extras. Y luego los recursos que no hayamos usado, depende de dónde queden, también nos darán un poco de vidilla, un poco de puntos extras. Hay que ahorrar. Para no tener esa frustración de tener muchos recursos, no haber hecho nada con ellos y que no hagan nada. Y básicamente, en resumen, este es el juego. Así es, eran los tragos. Sí, eran los tragos. Un poco de dinero de los borrachos que compran votos. La fiesta de la democracia. Básicamente, es la fiesta de la cerveza, pero con votos. Qué invento lo has sabido, eh, el fenómeno. Es como si fuera el suyo, es una cosa maravillosa. Bueno, Gela, estés en campaña, habéis empezado hace unos días. Sí, hace... Lo veis en el vídeo, tampoco puedo poner en fecha, como lo supongo, no lo podremos subir. Pero aún quedará en campaña, quedará por lo menos en la mitad. Aún quedará bien en campaña, bien buena. Así que yo recomiendo, por lo menos, que lo veáis, porque merece la pena ver y ver cómo tienen que preparar la campaña y a ver si hay suerte. Bueno, y la monedica, que a mí siempre me gusta lo de la moneda. A ver si llevamos la moneda y todo el mundo la puede disfrutar en sus casas. Sí, las monedas son distintas caras, aunque la cámara las quedó como tras otra vez, a ver si cambiaba, pero no. Claro, era lo mismo siempre. Y cuanto más conseguimos, más monedas habrá, porque vamos a regalar monedas a Cascoporro. Este juego es una de las monedas. Sabéis que no tiene monedas para abrir, o sea, eso es los propios monedas. Para nosotros, monedas de todo. Bronce... Jugaremos la partida, que yo creo que promete, a mí desde luego me convence mucho, habiéndolo visto en vídeo. Bueno, en vídeo luego, en persona. Ya no sé dónde está. Ya no sé si estoy aquí o estoy con vosotros, sentado en la de sillón, comiendo caloritas. Así que esto es de Quino Tejía, en la Pangorra Taché. ¿Alguna cosa más que decir? Pues no. Pues nos vemos en la partida. ¡Que hable la cerveza! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!